Bien, el puerto de Brownsville es una entidad federativa, es un puerto cuyas características pues lo constituye como un puerto muy importante para el movimiento de mercancías en esta región del Valle del Sur de Texas. Hoy tengo la oportunidad de platicar con el director del puerto de Brownsville, el señor Eduardo Campirano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Señor Eduardo Campirano, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas del puerto de Brownsville. Pues para hablar sobre un tema muy importante de interés para la comunidad del Valle de Texas. ¿Cómo está? Gracias, bien. Y gracias por la oportunidad. Son muchas características que tiene el puerto de Brownsville. ¿Qué le parece si empezamos por esa característica importante? Se apuntó en el 36, me comentaron. Sí, 1936. Ya ha tenido una evolución muy importante, un crecimiento muy importante. Sí, sí. Yo creo que lo más fácil de explicar del puerto, somos una entidad mundial de transporte. Tenemos varias formas de transporte. Podemos asistir en movimiento de carga de cualquier manera en muchas formas de transportación. Podemos, por bar, conectar global con barco de agua profunda. Podemos conectar por barcaza en agua no profunda, por el canal intercostal, no nomás en Texas, pero en Nuevo León, en Mobile, hasta Florida. Podemos conectar con ferrocarril, entrar y salir con carga por ferrocarril, carretera también, eso es algo que también es por camión. Igualmente, podemos conectar por pipa, por tubería, moviendo carga de líquido, productos de petróleo, diésel, gasolina, sol. Todas esas formas de conectar, de movimiento de carga de productos se ofrecen en una local que es el puerto de Brownsville. Entonces, una de las principales características es la conectividad del puerto de Brownsville. Sí, sí, la conectividad y dónde nos encontramos también. La ubicación geográfica. Sí, que está localizado directamente en la frontera con México y somos un puerto de agua profunda. Y porque tenemos un puerto de agua profunda, este comercio se puede conectar con otros países mundiales, en Asia, en Europa, en Sudamérica. Pero con nosotros, la relación de México es de mayor, mayor importancia. ¿Qué porcentaje de mercancía que llega al puerto va a México? Ah, pues, productos de petróleo, gasolina, diésel, jet fuel, acero. Muchos de la importación al puerto de acero que viene de Rusia o de Brasil va a Monterrey. Bueno, poniendo en contexto el puerto de Brownsville con otros puertos de la Unión Americana, ¿qué tan importante es el puerto comparado con otros puertos de Estados Unidos? Hay un dicho en la industria marítima, si has visto un puerto, has visto un puerto. Porque en muchos casos, gente cree que somos iguales, pero de veras no somos iguales. Los servicios son diferentes, marquetas son diferentes. Texas es un estado marítimo. Es el 25% de todo el cargo marítimo que origen en Texas o es destino a Texas, es lo que 25% de todo lo que es en los Estados Unidos es Texas. Y tenemos 450 millas de costa. Hay varios puertos profundos, Houston, Beaumont, Galveston, Corpus. Y en que todos, de manera u otra, los servicios son iguales, somos muy diferentes. Hablando de la importancia económica del puerto, ¿qué representa para el Valle de Texas en cuanto a generación de empleos? Voy a comenzar con el impacto en el estado de Texas. El puerto de Brownsville en una manera impacta como 52 mil empleos. En que sean alguien que viene camión de Houston a Brownsville o otros servicios que se ofrecen. El impacto estatal es como 3 billones de dólares entre la economía. Es muy importante. Somos el impacto regional en el valle mayor en empleo, igualmente con el dinero que genera por la economía del puerto. Muy bien. Una de las características importantes de los puertos es la profundidad de sus canales que le permiten recibir barcos de mayor tamaño. Sé que actualmente tiene una profundidad de 42 pies y existe un proyecto de incrementar la profundidad. ¿Qué tan importante representa para el puerto este proyecto? En mi opinión es el proyecto más importante porque no nomás es necesario, pero es el futuro del puerto. Estamos viendo barcos que se están haciendo más grandes, que necesitan más profundidad porque vienen con más carga. Un ejemplo, por ejemplo, le doy, es los barcos que entran con el planchón de acero. Esos barcos entran con 55 mil toneladas métricas de carga. Esos barcos quieren entrar con 70 mil porque el costo es mucho menos por pieza. Entonces, es necesidad crecer con la industria y los usos o las demandas de los usuarios del puerto. Y en ese caso necesitamos más profundidad. Entonces, tenemos un proyecto que estamos, hemos estado trabajando por varios años. Es un proyecto que ya está autorizado por el Congreso de los Estados Unidos y es para incrementar la profundidad de 42 pies a 52 pies. Y ese proyecto ya lo tenemos, ya recibimos los permisos por el gobierno federal. Ya estamos, tenemos casi todo listo. Estamos trabajando con dos empresas muy importantes que tienen planes de desarrollar proyectos aquí en Brunswick. Y esas dos empresas son las empresas de gas líquido natural. Una de ellas es Next Decade LNG y la otra es ANOVA. Pero, trabajando con esas empresas, ellos han hecho el compromiso de invertir en ese proyecto para servir a sus empresas. Estos proyectos son de billones de dólares de inversión. Es la manera como van a financiar el proyecto. Sí, sí. Y necesitan la capacidad de agua profunda, canal más ancho. Y el proyecto económico, el beneficio al Estado va a ser mayor, a la comunidad. Es significante más. Y no nomás eso. De veras, como dije, representa el crecimiento del futuro del puerto. ¿Por qué? Porque esa es la razón que existimos. Independientemente de este proyecto, ¿existen otros proyectos al futuro del puerto? Pues, hablé de los proyectos de las empresas privadas como las LNGs, Keppel Anfield, que está desarrollando la construcción de barcos, anunciaron otro proyecto que va a comenzar el año que entra, que representa construyendo un barco que se usa para dragar el canal. Hay varios proyectos y siempre estamos buscando oportunidades. En muchos casos, esas oportunidades nos encuentran nosotros y en otros casos nosotros las desarrollamos. Pero hay mucha actividad en la región. Muy interesante, señor Camperano. Muchas gracias por esa entrevista. Gracias. Gracias a usted.